Justamente la actividad legislativa es la que estamos permanentemente desarrollando, que es la que nos compete claramente. En este caso, el reclamo, más que reclamo, es una petición que nos hacen algunas de las asociaciones de los bomberos de las localidades, que están con una ordenanza, hoy hay una ordenanza vigente, que es la ordenanza 39 del 2003, que asigna un 20% del alquiler de las banquinas a las asociaciones de los bomberos voluntarios de toda la localidad. Entonces, no está determinada en esta ordenanza, aprobada en el 2003, de qué manera se distribuye ese ingreso que les corresponde a las asociaciones de bomberos voluntarios. Entonces, la intención es, a partir de la jurisdicción que tiene asignada cada una de las asociaciones de bomberos, Arroyo Dulce, Inesindar, GAN y Salto, sea equitativa la distribución para que puedan funcionar de manera adecuada cada una de estas asociaciones. Esto es lo que compete estrictamente a la parte... No, no dicen, no especifican la ordenanza. La ordenanza vigente no especifica, especifica únicamente que el 20% del ingreso del alquiler de banquinas irá a las asociaciones de los bomberos voluntarios. Lo que queremos es profundizarla para que cada una tenga equitativamente esa distribución asignada. Nada más que para eso que sea una cuestión un poco más puntual, ¿no es cierto? Y la otra también con respecto a algunas asociaciones que tienen que ver con una ordenanza bastante vieja, del año 87, que es cuando se autorizó al Club Progreso a instalar la agencia hípica, se lo grabó con un canon. Y ese canon, que ingresa a la Municipalidad de Rentas Generales, tiene una asignación a una entidad benéfica. Bueno, la verdad es que no sabemos cuál es la entidad benéfica que está... Tampoco dice en la ordenanza. No, 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 tampoco dice cuál es la ordenanza, cuál es la entidad benéfica, sino que es un resorte del Ejecutivo. Así que lo que queremos saber es cuál es la entidad que está recibiendo esta asignación y bueno, a partir de ahí cuál es el convenio, si se efectúa la entrega, cómo se entrega, si se está cumpliendo, cómo corresponde o no. Bueno, pero estas son las dos situaciones que estamos trabajando. Que son realmente importantes, ¿no? Porque es dinero que se recibe y que a lo mejor no llega en tiempo y forma. Sí, no, además son situaciones que están vigentes, claramente. Es decir, lo que hacemos es profundizar en algún punto para que las cosas lleguen como corresponde y se distribuyan equitativamente a cada una de las entidades que hoy sabemos que todo el mundo las necesita. Bueno, hemos tenido últimamente, ya sabés, el tema del estacionamiento medido. Muy importante. Importante, bueno, así que estamos trabajando para que esto lleve a las entidades algo de tranquilidad o un manto de calma y de colaboración para... En estos momentos complicados. Para estos momentos complicados, exactamente.